Bueno, el caso es que el director de la película de Batman Rhapsody va a ser una película ni más ni menos que de Michael Jackson. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFD News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Hoy me siento un poco raro porque ya tengo una pantalla acá en donde puedo verme, o sea, en este momento estoy viendo lo que ustedes están viendo. Esto está raro porque al final es como si tuviera un espejo, pero es de la pantalla... Ustedes no van a notar nada diferente, pero se siente raro porque estoy ahí viéndome hablar, o sea, en el momento en el que muevo los brazos y así me veo a mí, entonces yo creo que me tengo que acostumbrar y probablemente constantemente esté volteando. De por sí siempre voltea mi monitor, así que probablemente no noten la diferencia, pero no sé, nada más les quería contar que me siento un poco raro grabando hoy. Les digo que hoy también les digo que ya está a la venta para todo el mundo, literal para todo el mundo. Si estás en Timbuktu, como si estás en Colombia, Argentina, España, Estados Unidos, donde quieras ya puedes tener esta sudadera o esta playera dependiendo de lo que quieras. El diseño es el mismo, es un material ultra brillante que además te viene con una linternita, entonces tú lo único que tienes que hacer es jugar, literal, es muy divertida. O sea, estás jugando así y de repente, vean, o sea, puedes dibujar lo que quieras. Miren, ya puedo ver si se ve en la pantalla o no, esto está muy interesante, miren, puedo incluso hasta dibujar acá viendo la pantalla. No, no puedo, esto está invertido. Pero bueno, pueden hacer lo que quieras y si así se ve bien, ahora imagínate a oscuras. Pues bueno, no tienes que imaginártelo, simplemente ve esto. O sea, vean, si así se veía cuando estaba prendidas las luces, ahora imagínate cómo se ve cuando está totalmente oscuro. Y más si estás en una fiesta o estás en casa con un amigo o alguna cosa así, neta se ve muy cool. O sea, literal, vean cómo se ve, brilla muchísimo más y está muy divertida. Así que bueno, esa es la noticia de hoy. Y también estamos, recuerden que desde ayer, desde el sábado y hoy también domingo vamos a hacer un directo en el que vamos a poder estar regalando estas. Es a través de Facebook, en facebook.com diagonal web pero oficial. Son partidas de Fortnite, cada vez que hagan en una partida alguien, se lleva una de estas. Entonces nada, la primera que está pasando ahorita que es bastante interesante es que Lego ya no va a hacer de plástico sus piezas. O sea, ya sabes que Lego es como una de las empresas más icónicas de la historia. Es como, no sé, o sea, me imagino que hay muchísimas personas que no tienen Legos o que nunca se compraron uno. Pero definitivamente es una de las cosas más divertidas que alguna vez has usado y de las más conocidas. Porque como que lo ponemos en otra categoría. Es como, ah, hay juguetes, ya sabes, ya hay muñecos y hay ese tipo de cosas. Y luego está Lego, pero no, ten en cuenta que Lego es un juguete al igual que otros. Imagínate como lo bueno que es que hasta lo ponemos como en otra categoría, ya sabes. Entonces, bueno, Lego ya no va a ser como de plástico. Pero lo que están haciendo es que están reciclando. Mira, Lego es como que una empresa muy inteligente. Porque saben que en el momento en el que la sociedad se empieza a poner en contra de una cosa literal. O sea, matan a una industria entera. Es como, por ejemplo, la industria del azúcar. Ya se está sabiendo que el azúcar es malo. ¿Y qué está pasando? Refrescos, cualquier cosa que tenga azúcar literal empieza a disminuir las ventas. Entonces, yo creo que Lego dijo, ok, se está poniendo de moda este tema de la contaminación. Y este tema de la basura y así. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, literal, ir un paso adelante y se pusieron a reciclar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que ahorita el 50% de sus piezas son recicladas. O bueno, más bien, el 50% de las piezas son recicladas. ¿Y qué es lo mejor que hicieron? Que tú digas, ah, no, pues es que a ver. Si son recicladas seguramente van a estar más suaves. Y seguramente van a estar malas. No, al contrario, le metieron más cosas y polímeros para que pudieran ser incluso más, o sea, todavía más resistentes que las actuales. O sea, los Legos actuales son de piezas recicladas o de plástico reciclado. Y además son más resistentes, o sea, más duros, más fuertes. Entonces, está interesante que hagan ese tipo de cosas. Y bueno, ahorita el primero con el que van a inaugurar estas cosas es una que se llama la Casa del Árbol. Obviamente tenía que ser una Casa del Árbol o algo relacionado con la naturaleza, como un árbol o algo así. Yo creo que es muy buen marketing, la neta. Lego es una de las empresas que me cae bien porque siento que está haciendo las cosas bien. Y pues por lo menos está yendo a la dirección correcta, ya sabes. Hay veces que tal vez no es como que el mejor paso para dar, pero por lo menos es un paso hacia la dirección correcta. Y eso es algo muy, muy valioso. Entonces, la neta, bien, bien por Lego. Yo personalmente no tengo muchos Legos, pero siempre he querido tener así un set bueno, ya sabes. Una como estas naves gigantescas de Star Wars o alguna cosa así de Lego. Estaría bastante interesante. Por cierto, recuerda la regla, aquí tenemos una regla en WFN News y es que si este es el segundo video que estás viendo, te tienes que suscribir para ver si llegamos al millón antes del año. Luego acaban de hacer una boda de... Bueno, más bien, acaban de hacer como, bueno, sí, bodas y anillos de Pikachu para Japón. Ten en cuenta que en Japón hacen una cosa que es bodas inspiradas en cosas de Nintendo, ya sea de Pokémon o de Mario o de cualquier cosa. Y es algo bastante común. Yo personalmente, por más que me guste, por ejemplo, me gustan las guitarras, jamás daría un anillo de guitarra, ya sabes. O si me encantan los coches, pues no haría anillos de coches, ya sabes. Pero bueno, hay personas a las que sí les gusta hacer ese tipo de cosas. Yo personalmente, no porque diga que esté mal, sino porque yo personalmente no soy así. Como que nunca mezclo cosas porque como que, no sé, me saca de onda. Pero bueno, el caso es que hay personas que hacen ese tipo de cosas. Ah, pues por ejemplo, la boda de Ari y de Juan. Juan puso cosas de Iron Man y de superhéroes así. Realmente le quedó bastante bien, incluso hasta cuando salieron de la boda. Cuando, ya sabes, el típico como escalerota donde salen los novios. Pusieron la canción de Avengers. O sea, literal, lo hizo así, estuvo muy cagado y pues a todos nos gustó. O sea, todos empezamos a aplaudir y estuvo padre. Pero te digo, no va con mi personalidad. Pero bueno, el caso es que en Japón es súper común. Pero no tienes idea de lo común que es que las personas se casen con temáticas de Pokémon. Literal, o sea, con... Es que está muy cagado porque, o sea, imagínate. Esa imagen, o sea, imagínate tú estarte casando y de repente tener dos pinches Pikachus gigantes así. Alrededor de ti está neta muy cagado. Es una de las cosas más cagadas que he visto. No solamente porque sea una boda, sino porque simplemente imagínate. Eso es como tener una botarga de Simi. Imagínate que te gusta Simi y te pones así a casarte con las botargas del Dr. Simi junto. Pues bueno, el caso es que ahorita están sacando unos anillos. Hay una empresa joyera que es bastante popular allá que se llama You Treasure. Que está haciendo unos, este... Unos como anillos en donde sale Pikachu como con corazones agarrando una piedra preciosa. La piedra preciosa es a tu elección. Ya si tú le quieres poner un diamante, zafiro, rubí, lo que quieras. Pero el anillo como tal hay de platino sólido de 950, no sé qué significa eso. Oro de 18 kilates o plata. Y los costos son de 860 dólares, 810 dólares y 345 dólares. O sea, el más caro es el de platino que cuesta 860 dólares. Nada más el cuerpo. Lo cual, pues, está bien. Y ya después, este... Pues, obviamente el diamante, lo que le quieras poner. Pues eso ya es más caro. Eso ya depende de ti. Así que ahorita se le está poniendo como que popular eso. Y no sé, yo creo que mientras más se vuelve popular Pokémon, como que también más... No sé, cada vez van a haber más bodas. Ya sabes, está cagado. Pero bueno, ¿tú te casarías con la merch de Wefere? Yo sí. Imagínate así de, ¿aceptas? Sí o no. Careta feliz, sí, sí, aceptas. Entonces, rápido, así de, sí, acepto como esposa. O aquí tienes el anillo, mira, aquí. Y este es el diamante, ya sabes. Bueno. Acaba de salir otro villano para la película de Batman. Y es que, este, bueno, como ustedes saben, la película nueva de Batman como que está dando mucha polémica. Porque están agarrando actores un poquito raros. O sea, agarraron a Robert Pattinson, que es el que era de Crepúsculo, el vampiro principal. O sea, Edward Cullen. Como, pues, Batman. Lo cual está... Está un poquito raro, ¿no? O sea, como que siempre te imaginas a... O sea, a ver los que venían. Eran Ben Affleck, Christian Bale, así como güeyes, así mamados y muy queridos por la industria. Y de repente agarras uno que salió en Crepúsculo, una de las series de películas más odiadas de la historia. Pero, pues, bueno, quién sabe. Igual y pega. O sea, luego con el tiempo han ido, pues ya sabes, agregando más y más villanos. Pero ahorita es el cuarto que agregan. O sea, ya es como que, a ver, ¿cuántos malos va? Yo creo que la película va a durar seis horas. Porque, neta, hay ya cuatro malos. Y no son malos que dices, ah, bueno, es que ya sabes. Es el típico malo X y luego está el malo fuerte. No, son cuatro actorazos que están haciendo eso. Ahorita acaba de, bueno, Matt Reeves acaba de literal publicar a otra persona que se llama John Turturro. Es que esta persona, a ver, déjenme decirles, esta persona siempre actúa de papeles como chistosos, ya sabes. Pero es que hasta su nombre es chistoso, o sea, apellida Turturro. O sea, esta persona nació para hacer reír, la neta, es que es muy cagada. Seguramente la has visto en películas como en Transformers, en The Night Of, en Do The Right Thing, en The Big Lebowski, entre otras. Yo no conozco en otras, siempre sale como con Adam Sandler, ¿no? O sea, como que es típico actor con las películas de Adam Sandler. La verdad es que no se sabría decir una película en específico, pero según yo sí. Pero bueno, el caso es que va a interpretar a un personaje que se llama exactamente Carmen Falcon. Que al parecer es como que un mafioso que lleva como que a todos, o sea, como que el que mantiene el orden dentro de los malos y alguna cosa así. Está interesante. Luego acaba de salir una noticia que a mí personalmente me emocionó bastante. Bueno, es que a ver, entiende que cuando hay películas de, ya sabes, de artistas o de canciones y de músicos y así. Casi siempre son musicales, como por ejemplo la película de Elton John, la película de Rocketman. En donde tú estás platicando de repente y de repente, o sea, literal están teniendo una conversión normal. Y de repente caen como que sombrías del cielo y se ponen a bailar. Y todo el mundo está bailando y la calle se pone, se vuelve musical. Y este tipo de películas a mí no me gustan. Entonces cuando hicieron la película de Queen, la de Bohemian Rhapsody. Yo la verdad es que no tenía mucha fe porque dije, ah, seguramente va a estar Freddie Mercury. Y de repente, tonight, y empiezan todos a bailar y es como, ya sabes, ese tipo de cosas no me gustan. Pero la película me encantó. De hecho fue yo creo que mi película favorita del año, ¿de este año? ¿Del año pasado? ¿Del año pasado? Ala, ya pasó un año, wow. Bueno, el caso es que el director de la película de Bohemian Rhapsody va a ser una película ni más ni menos que de Michael Jackson. Yo en otro video, nada, es que no me lo voy a poner a buscar porque neta de estar perdido entre los cientos de videos que he hecho. En otro video dije que me encantaría, es que literal se lo predije, dije que me encantaría que el que hizo la película de Bohemian Rhapsody hiciera la película de Michael Jackson. Porque me gustó el estilo con el que lo hizo, o sea, me gustó que no es como que musical, integró bien la historia, metió como que un poquito de drama y un poquito como de realidad. O sea, mucha gente se quejó de que no era exactamente como pasaron las cosas con Queen. Pero pues no importa, como que le hizo una buena película. Tal vez no buen documental, pero sí usó una buena película. Pues bueno, Michael Jackson, o sea, a ver, Michael Jackson tiene un chingo de cosas interesantes. Su infancia no fue nada fácil, tuvo problemas con su papá, con sus hermanos, empezó con Jackson 5 y luego de ahí ya empezó como solista. Se empezó a operar, tiene todas estas polémicas de que le gustaban los niños, o sea, tiene un montón de cosas súper interesantes. Entonces, lo que están diciendo es que esta película va a retratar precisamente todo eso. O sea, literal, toda la historia bien de Michael Jackson, todas las polémicas. Aparte se volvió el rey de pop, tenía billones de dólares, hizo hasta un parque. O sea, neta, se me hace una de las personalidades más interesantes para saber bien su vida. Bueno, 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 ni siquiera bien su vida. Aunque sea un poquito ficticia, un poquito real, pero por lo menos contada por alguien que sepa contar bien una historia. Como ya demostró que hizo el de Bohemian Rhapsody. Entonces, yo estoy feliz con esa película, no sé ustedes, yo la verdad es que estoy bien. Así que vamos a hacer, a ver, si es así, es, miren, vamos a hacer thumbs up, así, miren, es, es, ya vieron. Es muy divertida, la verdad, o sea, yo sé que les encanta. Y ah, bueno, recuerden que ya la pueden tener, pero a mí me divierte mucho. No, Daniel dice, hola, este es un regalo a mi amigo que hace rap trap, ¿ok? Este es un muy buen amigo. Acuérdense que los buenos amigos que tienen sus 10 segundos para otras personas. Me estoy cachando viendo la pantalla constantemente, pero estoy tratando de no hacerlo mucho, ¿eh? Creo que nada, se ha volteado como dos o tres veces. Este, vayan a su canal los que disfruten del hip hop, que sé que es una comunidad grande en Wefren News. La neta es que sí, ¿eh? Sé que a muchos de ustedes les gustan ese tipo de cosas, las peleas de rap, trap, música, todo ese tipo de cosas. La neta, está bastante cool que hagan ese tipo de cosas. Y está bastante cool que mucha de mi audiencia sea, pues, de esto, ya sabes. Entonces, bueno, lo Farid, hola, Waffles. Bueno, Farid dice, hola, Waffles, quería que me diesen follow a mi Instagram, ya que estaré sacando temas. Hay una review y sacaré más el video de apoyo de la gente, ¿ok? Pues bueno, ya saben, les dejo el link en la descripción. Apóyennos. Se llama Farid, tiene nombre de que va a ser grande en la vida. De hecho, sí, creo que no conozco a ninguna persona que se llame Farid. ¿O sí? No sé, es que me llamó mucho el nombre, no sé por qué. ¿Oyeron cómo tronó eso? Ve, escuchen. No sé si se oyó, la verdad, es que yo lo escuché, pero bueno. El caso es que, bueno, apóyenlo, les dejo el link en la descripción. Y ya por último, este, Tiago Rodríguez es, me gustaría que me sigan en mi Instagram, por favor. Quiero llegar a los 10 mil, ¿ok? Tengo 2 mil, o sea, solamente está pidiendo 8. Muchas gracias, Ray Waffle. La neta, me gustan las páginas que ya tienen un poquito de audiencia, porque significa que ya están subiendo contenido, ya están teniendo cosas que, cuando las personas se metan a su perfil, van a ver. O sea, a lo que me refiero es que, si tú nada más has subido un video y tienes tus 10 segundos, sí te va a entrar un montón de gente, pero muchas personas igual no se quedan porque nada más tienen un video. Pero si ya tienes 2 mil followers o 2 mil seguidores o lo que sea, significa que, pues, ya has mantenido una audiencia, ya has estado subiendo contenido, y cuando se metan los nuevos Waffles, pues, van a haber que ver. Entonces, eso está bastante padre. Y ya por último, apenas, este, el escorpión dorado anunció que va a ser una, dos cosas. Un documental, el cual estaba viendo ayer, como la primera parte, o el trailer, o no sé qué era, que se ve bastante padre. Y lo segundo es, este, un, un, como, una serie animada del escorpión dorado, que, la neta es que está bastante bien, el estudio que lo hizo haya hecho cosas antes, o sea, ya han estado trabajando en ese tipo de cosas antes. Y dice, ah, bueno, o sea, la nota como tal es, ayer durante el festejo de los 10 años de su majestad, escorpión dorado, anuncié la mancuerna que haré con la pinche familia del barrio para crear la serie animada del dios del interneis. Eh, estrenado, bueno, se estrena en el 2020. Eso fue lo que publicó, este, Alex Montiel, bueno, el escorpión dorado. Y, este, es una serie animada donde va a salir el, de por sí, en el, en el, este, en el documental van a salir algunas personas, como, por ejemplo, Eugenio Derbez, Elano España, eh, bueno, ya sabes, el escorpión, obviamente, también, Adela Micha, eh, Rafael Sarmiento, bueno, la verdad es que no conozco a todos, pero bueno, a Derbez sí, ¿no? Todos conocemos a Derbez, pues bueno, Derbez va a estar ahí, y es, te digo, son dos cosas. Una es el documental, y el otro es el, la serie animada. La serie animada yo creo que va a estar padre, porque no parece ser, o sea, por el tipo de arte que están sacando, que es, sabe, por ejemplo, en esta imagen está como que rompiendo la cabeza literalmente a un zombie, y, no sé, eh, bueno, ni siquiera sé si puedo poner esto acá, porque me van a desmonetizar, o sea, imagínate, está tan como irreverente o tan como cruda que, pues, ni siquiera puede salir en YouTube, entonces se ve que no va a estar tan enfocado hacia niños, sino un poquito más, pues, como para adultos, por así decirlo. Y la, el otro documental, pues está padre, como que ver cómo fue, espero que lo hagan bien, y, neta, ver cómo nació, cómo fueron sus primeras ideas y todo. De por sí, él ya tiene un video hablando con su esposa de cómo fue el origen del escorpión, creo que su video más visto en el canal de Alex Montiel, bueno, el de la lata. Y, no sé, está como que interesante eso, si eres fan del escorpión, como yo, pues, te recomiendo que lo vayas a ver. Y, escorpión, una vez más, felicidades por tus 10 años, sigue así, y, la neta, no sé, todo el éxito que puedas tener en el mundo, te lo deseo. Nos vemos en el próximo video, recuerden que, este, nos podemos ver al rato en, bueno, no sé, este cual se vaya a subir, si temprano o en la tarde, pero, bueno, como a las 6 de la tarde vamos a estar en facebook.com, diagonal, webferoficial, donde vamos a estar regalando estas al final de cada partida de Fortnite. Así que, ya lo saben, nos vemos en el próximo video, cuídense y adiós. Es que se ve muy bien la pantalla, neta, está impresionante cómo se ve esa pantalla, neta, me gusta mucho. Nos vemos en el próximo video y adiós. ¡Gracias!